La Cárcel No puede suceder Se pasaron de la raya Y en su conciencia estarán No soy asesino en serie No más soy Joaquín Guzmán Siempre me gustó el negocio Pero supe respetar Y si alguien probó mi furia Fue porque se portó mal Hay otros más tóxicos Y están en el gabinete La venden hasta en la esquina Y al bote nadie los mete Su compa Mario El cachorro delgado Siempre la orden Y es Madel La conaba de Iraguato Ay tú de testigo estás De esa gente tan humilde Que tuve oportunidad De brindarles una ayuda Pa' regar o pa' sembrar No es mentira Cuando busquen Pueden ir a preguntar De eso no se habló en la corte Al juez que le va a importar No es noticia Un hombre bueno Vende más un criminal Así como me juzgaron Un día los van a juzgar Y ojalá que tengan huevos Como yo Para aguantar Para toda mi querida gente De Sinaloa Y la sierra de Iraguato Y a mis amigos De Gallo Pobre Chile con Patomi Ahí le va viejo Y van a seguir Guzmanes Pues mis hijos ahí están Es consejo de su padre Si respetan, respetar Esas niñas de mis ojos Tesoritos de su apá Ahí te las encargo hermosa Sé que la sabrás cuidar Por lo pronto me despido Ya no tengo más que hablar Si la muerte me visita Pues me la llevo a pasear No le tengo miedo al túnel De las cuevas soy titán Y tres metros bajo tierra Que son pan Señor Guzmán Pero no tengo yo Gracias.